Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes de quinto grado de secundaria. Soy la profesora Gladys y junto a sus compañeros Patricia y Jesús, les damos la bienvenida a este programa. ¡Aplausos! Si vas a lugares cerrados, usa también el protector facial. Si por alguna razón tienes que salir, procura no alejarte mucho de casa. No realices visitas o reuniones familiares. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. ¿Estamos listos para iniciar? Sí, profesora. Ya tengo todo a la mano. Mis lapiceros, mis hojas de reuso para tomar nota, porque luego prefiero pasar todo con calma a mi portafolio. En casa nos hemos organizado con mi familia para que no haya interrupciones durante la emisión del programa. Bien, Patricia, cada uno de ustedes tiene una forma diferente de organizarse para escuchar los programas radiales. Lo importante es estar atentos y tomar nota de los aspectos que consideren importantes. Sí, profesora. Yo, por ejemplo, apunto los títulos de cada programa, el propósito, las actividades que tenemos que realizar. Luego, anoto la información que me parece importante. Por ejemplo, datos, algunas ideas y respuestas que usted nos da. Y hasta ahora me ha funcionado bien. Nuestros compañeros que nos escuchan a nivel nacional y que también están en la promoción 2021 seguro tendrán su propia manera de organizarse para mejorar y autorregular sus aprendizajes. Sus comentarios los pueden ayudar. En los programas anteriores hemos conversado sobre el acceso a la salud y los servicios que se ofrecen para alcanzar el tan añorado acceso a la salud. Hoy continuaremos hablando de la salud pública en nuestras comunidades y nuestra participación en su mejora. El título del programa de hoy es… Proponemos acuerdos para la mejora de la salud pública. No se preocupen. Volveré a leer el título para que puedan tomar nota. Proponemos acuerdos para la mejora de la salud pública. El propósito de este programa es que propongan acuerdos para la mejora de la salud pública en su comunidad. Repetiré el propósito del programa para que puedan tomar nota. El propósito de este programa es que propongan acuerdos para la mejora de la salud pública en su comunidad. ¡Empecemos! Es necesario recordarles a todos los estudiantes del quinto grado de secundaria a qué nos referimos cuando hablamos de salud pública. Profesora Gladys, yo quiero recordarles a todos que la salud pública se refiere al bienestar de las grandes comunidades o grupos humanos. Así es, Patricia. La salud pública se considera una ciencia referida al bienestar de las grandes comunidades o grupos humanos. Y tiene que ver con prevenir la enfermedad, promover la salud y prolongar la vida. Profesora, el Estado es quien garantiza la salud de todos. ¿Por qué el Estado garantiza la salud pública? Bien, vamos a pedirle a Jesús que lea la siguiente fuente de información que nos ayudará a responder la pregunta que les acabo de hacer. La fuente de información es de nuestro libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. La Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la salud para todo ciudadano peruano. Así se observa en el inciso 1 del artículo 2 de nuestra Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la integridad psíquica y física. Pero es el artículo 7 el que se refiere explícitamente al derecho a la salud. Y el artículo 11 el que subraya que es un derecho de toda persona el libre acceso a los servicios de salud. El sistema de salud en el Perú, como en muchos otros países, está conformado por dos sectores, el público y el privado. El público lo gestiona el Estado por medio del Ministerio de Salud, MINSA, y tiene como fin garantizar efectivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos. El sistema de salud pública cuenta con una red jerarquizada de atención que incluye institutos especializados, hospitales de distinto nivel, postas y centros de salud. Dicha red se encuentra por todo el país. Debemos reconocer que nuestro Estado todavía no puede garantizar plenamente el goce de derecho a la salud a todos los peruanos, tanto en lo que se refiere a la calidad como a cobertura. Ya puedo responder a su pregunta, profesora. ¿Por qué el Estado garantiza la salud pública? Porque es un derecho. La salud es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Por eso el Estado debe garantizarla. Profesora, Jesús tiene razón. Todos tenemos derecho a la salud. Sin embargo, el Estado todavía no puede garantizar plenamente el goce del derecho a la salud a todos los peruanos, tanto en lo que se refiere a calidad como a cobertura. Es necesario preguntarnos entonces, ¿cómo el Estado realiza acciones para garantizar el acceso a la salud de la población? La Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública nos da alcances sobre algunas de las medidas aplicadas, los avances y los desafíos que se debe asumir de cara al futuro respecto al acceso a la salud. Patricia, por favor, ¿nos ayudas con la lectura? El año 2013, el Perú inició un proceso de reforma sanitaria, enmarcado en el reconocimiento de la salud como un derecho, cuya protección debe ser garantizada por el Estado. El objetivo fue universalizar la protección en salud, de manera que toda la población se beneficie de la acción del Estado para mejorar los determinantes sociales, acceda a más y mejores cuidados integrales en el campo individual y poblacional, y no tenga riesgo de empobrecerse como consecuencia de cuidar su salud o sanar su enfermedad. Respecto al aseguramiento en salud, se muestra una cobertura por encima del 80% de la población, sobre la base del crecimiento de los afiliados al Seguro Integral de Salud, CIS, y la incorporación de población de prioridad sanitaria, como las gestantes y los niños menores de 5 años. El paquete de beneficios del CIS se ha ampliado, incluso para enfermedades de alto costo, como el cáncer. ¿Qué se busca con el aseguramiento universal en salud? Entiendo que el Estado busca estrategias para que la población pueda tener acceso a la salud, es decir, que todos se beneficien con los servicios y así las comunidades tengan acceso, sin discriminación. Con el CIS, es decir, con el Seguro Integral de Salud, se busca llegar a toda la población. Dice la fuente que hemos leído que el 80% de la población tiene CIS, sobre todo las gestantes y niños menores de 5 años. En mi familia, contamos con el CIS, aunque a veces, luego de caminar unas horas, llegamos al centro de salud y no hay atención. Ese es un problema adicional. Sí, pero con CIS y todo no hay medicinas, no hay equipos en los hospitales y a veces no hay médicos. Mis tíos están cerca de una posta en la comunidad donde viven y ahí no hay médicos, solo una enfermera. Los esfuerzos están ahí. Existe toda la intención de parte del Estado, pero no es suficiente. Quedan desafíos, como el incrementar el financiamiento, ampliar la cobertura de aseguramiento subsidiado a población de prioridad sanitaria. Además, consolidar al CIS como un seguro público con capacidad de atención. Pero, además, hay un desafío adicional a la ciudadanía organizada, a las comunidades y a gobiernos locales. Si bien la problemática de salud le concierne directamente al Estado, también nos involucra y compromete a todos los ciudadanos. Entonces, el Estado es el principal actor de la salud pública y debe garantizar la salud de la población mediante programas de salud, atención prioritaria a poblaciones vulnerables y diversas acciones en bien de la salud. Nosotros, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de proteger nuestra salud, la de nuestra familia y de la comunidad. Creo que para no tener tantas enfermedades, lo primero es cuidarnos, tener medidas preventivas para no enfermar o para que las enfermedades no tengan tantas complicaciones. Entonces, estamos pensando en la salud como algo que nos involucra a todos, no solo al Estado, sino como un asunto público. ¿Qué hacer para promover la mejora de la salud pública en tu comunidad? Vamos a leer un extracto del Foro de Salud. Políticas de promoción de la salud en el Perú. Retos y perspectivas. Tomen nota de los aspectos importantes. Eso nos ayudará en nuestras reflexiones. Desde 1996, se viene implementando en el Perú la Iniciativa de Municipios y Comunidades Saludables para un Desarrollo Sostenible, promovida por el Ministerio de Salud con el apoyo de agencias de cooperación. Por eso, es tan importante el rol de la comunidad para superar, hasta cierto punto, las brechas y desigualdades que bloquean el acceso a la salud y la información relacionada. Estas formas disruptivas de hacer salud desdibujan las fronteras entre los sistemas de salud y los actores sociales. Abren inmensas posibilidades para la educación, prevención y control eficaz de las enfermedades no transmisibles, así como la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Profesora, entonces ya hace mucho tiempo se ha buscado la participación de los municipios y comunidades para promover la mejora de la salud pública. Como hemos venido conversando, la salud pública es un asunto que nos interesa e involucra a todos, y hay formas para mejorarla desde la participación ciudadana. Es muy importante el rol de la comunidad. Creo que todos podemos, de alguna manera, mejorar nuestras condiciones de vida. Repito, entonces, la pregunta. ¿Qué hacer para promover la mejora de la salud pública en tu comunidad? Estoy recordando todo lo que hemos conversado en temas de salud en todo este tiempo, y tengo algunas propuestas. También pensando en mi comunidad. Mantener limpios todos los lugares de la comunidad. Los lugares de peligro deben estar señalados con letreros. Cuidar todos los recursos que hay en la comunidad. Por ejemplo, las lagunas, los ríos, etc. Coordinar con el personal de salud para hacer campañas. Tener cocinas mejoradas para protegerse del humo de las cocinas. Bien, Jesús, son muy buenas las propuestas que nos planteas. Estoy pensando que estas propuestas deben saberlas las autoridades para que todos lo pongamos en práctica. Por lo pronto, le diré a mi mamá. Ella siempre conversa con las vecinas y puede compartir estas propuestas. Seguro le gustará la idea. Profesora, escuchando a Jesús, me han surgido algunas ideas y tengo algunas propuestas. Preocuparnos por tomar agua segura en toda la comunidad. Ahora que estamos en pandemia, cumplir estrictamente con las medidas de seguridad. Cuidar a las gestantes y a los niños. Es decir, que acudan a la posta permanentemente. Promover que la comunidad consuma alimentos sanos. Mantener sus casas limpias y ordenadas. Sus propuestas son interesantes y seguro ayudarán a nuestros compañeros a nivel nacional. Es muy importante que fomentemos la salud de las personas en nuestras comunidades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, con los cambios necesarios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas que permitan a los ciudadanos la participación en la toma de decisiones que afecten a su salud. Muy bien, estudiantes. Me siento muy contenta porque cada día los veo reflexionar y participar activamente. Es momento de recordar cuál era el propósito del programa. Yo lo tengo anotado. Un momento. El propósito de este programa es proponer acuerdos para la mejora de la salud pública en la comunidad. Lo hemos logrado, profesora. Tenemos muchas ideas para la mejora de la salud pública de nuestra comunidad. Y lo mejor de todo es lo que hemos hecho dialogando y reflexionando. ¡Qué entusiasmo veo en ustedes! ¿Y cómo logramos ese propósito? Profesora Gladys, durante el programa, como dice Jesús, hemos reflexionado sobre la responsabilidad del Estado para que todos los ciudadanos tengamos acceso a la salud, ya que es nuestro derecho. Leímos algunas fuentes de información y conversando, nos dimos cuenta que tenemos muchos retos y desafíos como país para lograr un acceso a la atención en salud. Pero nos dimos cuenta que, como ciudadanos, podemos participar y proponer acciones para la mejora de nuestra salud. Ahora, con todo lo que hemos trabajado, conversado y reflexionado, más sus apuntes, vamos a elaborar un díptico con propuestas y acuerdos para la mejora de salud pública en su comunidad. Les recomiendo que busquen información adicional entrevistando o dialogando con algunos miembros de su familia o comunidad para recoger sus puntos de vista y opiniones respecto a la salud pública. Con esa información recogida de las fuentes de información leídas y de sus vecinos o familiares, ustedes pueden proponer y fundamentar algunos acuerdos para la mejora de la salud pública en su comunidad. Repetiré la actividad para que puedas tomar nota. Podemos decir que ya tenemos algunas propuestas. Solo hay que pensar en el diseño del díptico, porque tiene que ser creativo. Así es. Pon en práctica toda tu creatividad y revisa tus apuntes. Si te es posible, también revisa otras fuentes de información. Por ejemplo, sería genial que tomes en cuenta el diálogo que puedas tener con tu familia. Estoy segura que ellos también tienen propuestas. Profesora, ¿cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para nuestro díptico? Gracias, Patricia. Estos son los criterios que debes tener en cuenta. Demuestra actitudes de respeto con las personas de culturas distintas a las suyas. Propone acuerdos para la mejora de la salud pública en su comunidad que regulen la convivencia para evitar problemas futuros en el marco de la legalidad y normatividad vigente. Recuerda que puedes recibir orientaciones de tu profesora o profesor. Al terminar la actividad, envía tu trabajo por el medio en que hayan acordado a tu profesor o profesora. Estamos llegando al final de nuestro programa. Es muy importante reflexionar sobre nuestro aprendizaje. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Cómo pondrás en práctica todo lo aprendido en este programa? ¿Qué estrategias de aprendizaje has utilizado para lograr el propósito de este programa? Muy bien. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. También escribe. ¿Cuáles son las ideas que más resaltas de lo presentado? ¡Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender! ¡Felicitaciones a todas y todos los estudiantes! ¡Felicitaciones a todas y todos los estudiantes! Recuerda que tú eres un actor clave en el aprendizaje de tus estudiantes. Oriéntalos para que propongan acuerdos en el cuidado de la salud pública en su comunidad y puedan realizar la actividad propuesta en este programa. Bríndales retroalimentación permanente y oportuna. Recuerda que tú eres un mediador del aprendizaje. Cuando te comuniques con ellos, ayúdalos a reflexionar por medio de preguntas y repreguntas para desarrollar un pensamiento crítico. Propicia el diálogo con su familia. Ellos conocen la problemática de la salud en sus comunidades. Serán una valiosa fuente de información. Comunícate con tus estudiantes. Use el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensajes de texto o correo electrónico, según lo ha acordado con las familias como canal de comunicación. Madres y padres de familia. Su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a estar atentos a los programas, porque ellos necesitan de su apoyo para lograr sus aprendizajes. Conversen con sus hijos sobre los problemas de salud que identifican en sus comunidades. Ayúdenlos con sus propuestas para el cuidado de la salud. El diálogo permanente con ellos les dará seguridad y fortalecerá su autonomía. Estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida les ayude a fortalecer sus competencias. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú 2 đナ 7 MEN cco Bicentenario del Perú 2021 Mkin Bicentenario del Perú 2021 D decenasissy hogar